Hola, soy Pamela Palenciano y hoy te hago un vídeo de pie y no senta, por cambiar de plano. No, es que no es... ¿Qué pasa? No, Mariluz, porque en eso no me habíais dicho nada, cariño mío. Pero si yo mandé un briefing... Paquita, no sabía que daba así. Hola, soy Pamela Palenciano y te doy la bienvenida a este, mi canal. Muchas gracias por darle like, por suscribirte y por compartir este vídeo. En el día de hoy te quiero contar algunas cosillas de la culpa. ¡Comenzamos! En el día de hoy quiero contarte cosas que son secuelas de relaciones violentas y no tóxicas. Hay un montón de secuelas de las violencias invisibles que le llamamos tóxicas cuando son violentas. La culpa es una de ellas. Cosilla número uno. ¿Qué es la culpa? La culpa es la sensación que tú tienes de que la has cagado, de que te has equivocado y que lo que está pasando es por tu culpa. Porque te dicen que eres tú la que has provocado esa situación, porque eres tú la que a lo mejor tendrías que haber mirado para allá, haber hablado con una amiga, haber hablado con un amigo y que eso es culpa tuya. Porque todo estaba tan bien hasta que justo tú pediste la bebida que tu pareja no quería. Puede parecer una tontería, pero la culpa son esos residuos que te quedan de sentirte pequeña. La culpa aplasta y te sientas. Por eso yo me quiero quedar de pie, para que no me aplaste más. La culpa es una consecuencia de la violencia directamente. Ser responsable de un error. Tenemos derecho a todo el mundo a cometerlo. Responsabilidad significa la habilidad de responder de algo. Nena, ya te lo he dicho ya en otros vídeos, que tú no eres psicóloga, que tú no eres profesional. ¿Para qué estés contando esas cosas? ¿Tú qué sabes lo que es responsabilidad? ¿Que la has buscado en la Wikipedia o a dónde la has buscado? Vamos a ver, hija. Bueno, como te decía, la responsabilidad es la habilidad de responder. La culpa es una cosa que no puedes hacer nada con ella, más allá con que pidas perdón, te sientes culpable. Sientes que es culpa tuya, que tú has provocado una escena violenta en la otra persona. Quiero aclararte que estoy hablando de las culpas que te pasa con tu pareja. Estoy hablando de mi experiencia heterosexual. Cómo esa culpa te va como aplastando, haciéndote sentir pequeña, no puedes responder ante ella. Y por más que pidas perdón o intentes arreglarlo, siempre sientes que la cagaste y que si al final te sientes mal, no es por culpa de que el agresor te hace sentir. Es tu culpa, tú has provocado que él te hable así. Segunda cosa quiero contarte sobre la culpa. La culpa no se inmoviliza. La culpa te deja quieta, te hace sentir que te vas empequeñeciendo, que por más que intentes cambiar, siempre hay algo que acabas equivocándote. Te hace sentir pequeña, te hace sentir que no puedes arreglarlo, que hagas lo que hagas siempre vas a ser culpable. Y la culpa se queda ahí como molestándote. Tercera cosilla. Puede pasar mucho tiempo que ya no estás con tu expareja y la culpa sigue viajando contigo, dentro de tu corazón, dentro de tu interior. Sigue sintiendo que aquello que me pasó es por mi culpa, porque no lo paré antes, porque no lo dejé antes, yo tenía que haber reaccionado, tenía que, tenía que... Hay todo el tiempo una presión de tuve que haber hecho, tuve que haber dicho o haberme movido. Y tiene que ver con esa consecuencia que te instala la culpa, donde el maltratador te dice, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Y se te va metiendo dentro de tu corazón. Cuarta cosilla sobre la culpa. La culpa se quita, se transforma y la puedes convertir en responsabilidad. En hacerte cargo de aprender de lo que te pasó para intentar que no te vuelva a pasar. Lo que sería ideal es que quien maltrata, dejar de maltratar. Pero mientras eso sucede, tenemos que hacernos cargo y vivir y hablar qué nos ha pasado con esa persona para decir aquello que permití, cómo puedo aprender a ser asertiva, cómo puedo detectar la violencia. Voy a hacerme cargo de lo que me pasó. No vivir para siempre con culpa. Y hacernos dueñas y dueños de nuestra responsabilidad. De esa habilidad para poder responder ante algo, poder transformarlo, sanarlo y no hacerte daño ni hacer daño. Muchas gracias por haber estado aquí en este vídeo. Gracias a mi hermana Elizabeth Palenciano, Elizabeth Joy artísticamente por evitarlo. Muchas gracias a mi cuñado por hacer las miniaturas, todo el equipo que está aquí haciendo posible. Que hagamos estos vídeos para que entre todas y todas construyamos un mundo más humano, más justo y por tanto más feminista. Estamos luchando por que las relaciones se puedan nombrar violentas y no tóxicas. Adiós.